Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a CREED, todo es posible. Otro viernes en el que vamos a darle gloria a Dios por las cosas grandes y maravillosas que Él hace en cada una de nuestras vidas. Y nosotros los jóvenes, en cada una de las personas que creemos que Él existe, que es real, que es viva en nuestras vidas, hoy tenemos a una invitada, demasiado especial para mí, una hermana mía desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, amiga, confidente, muchas cosas. Y bueno, le dieron una introducción a quién era hace unos días, con la última entrevista que tuvimos. Ella es Natalia Gómez, aquí la tenemos. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Hola, Willy, hola a todos. Gracias por la invitación. Me alegro mucho tenerla aquí, de verdad que ha sido una cacería poderlos tener, ellos son amigos míos desde hace muchísimo tiempo. Y pues se nos ha permitido ahorita, por lo que cambiamos un poco el formato del programa, ya poder entrevistarnos. Y bueno, comencemos con esto. Natalia, cuéntanos quién eres tú, quién es Natalia Gómez, a qué te dedicas, cuántos años tienes, si nos quieres contar. Pero bueno, cuéntanos quién eres Natalia Gómez. Bueno, yo soy nata, porque me gusta que me digan nata. Tengo 30 años, yo soy licenciada en psicología y pedagogía, también soy esposa, soy mamá y pues sobre todo soy hija de Dios. Entonces, pues me gusta mucho servirle a Dios, a grandes rasgos, pues esa soy yo. Esa es Natalia, esa es nata. Nata, bueno, ¿y cuánto tiempo llevas tú de ser cristiana, de conocer a Dios? ¿Cómo conociste a Dios? Bueno, yo la verdad, pues nací, cuando yo nací en mi familia, pues mis papás decidieron seguir a Cristo, precisamente por unas situaciones familiares que pasaron. Entonces, justo fue como mi nacimiento y el nacimiento de mis papás en Cristo. Entonces, ellos estaban, pues por unas dificultades muy fuertes que pasaron y pues llegó Cristo a salvar sus vidas. Y pues también llegué yo al hogar. Entonces, siempre crecí pues en el ambiente de iglesia, en el ambiente cristiano. Pues mis papás me inculcaban el ir a la iglesia, el ir los domingos, muy bonita, el vestidito para la niña en la iglesia y demás. Entonces, pues ahí fue, vemos donde conocí el tema del cristianismo. Y pues desde muy pequeña me empecé pues como a apasionar por la presencia de Dios. Empecé a sentir un deseo de adorarle, de danzarle. Hasta el sol de hoy lo hago. Danzo para él. Porque pues desde pequeña conocí la danza y me enamoré y sentí que realmente era mi llamado. Así que lo empecé a hacer. Entonces, es lo que hago actualmente también. Me gusta mucho. Y pues desde ese entonces empecé a ser cristiana. Pero considero que sí, mi relación con Dios pues pasó por muchos cambios. De pronto cuando era niña pues era, digámoslo así, un poco más fácil. Conocer de Dios, hablar con Él, orar. Pero a medida que fui creciendo y conociendo muchas otras cosas por fuera de la iglesia, pues se iba atornando un poco más difícil. La tentación, muchas cosas que no conocía. Y ahí de pronto en la adolescencia sí pasé por una etapa en donde me alejé de la relación con Dios. A pesar de que le seguía sirviendo. Y pues me alejé de Él en cuanto a relación. No era tan cercana. Y ya después me tocó como volver a reconstruir esa relación con Dios. Él mismo también. Enamorándome siempre. Atrayéndome a sus pies. Diciéndome como que, oye, recuerda que la relación es conmigo. Más que con una iglesia. Entonces, eso pasó en mi adolescencia. Considero que realmente llegué a conocer realmente de Él, tener un encuentro con Él en la etapa de mi adolescencia. ¿Cómo es eso que dices que a pesar de que le estabas sirviendo en tu adolescencia, en tu juventud temprana, por decirlo así, me seguía sirviendo a Dios pero estabas alejada de Él? Me causó curiosidad, sobre todo para que muchos de los que nos están escuchando entiendan un poco. Porque a veces hay jóvenes que están dentro de la iglesia, sirven en alabanzas, tienen un ministerio, están en comunicaciones hoy en día, están en danzas, ayudando en inglés infantil. Pero, y creen que eso es la cercanía, que eso es ser cristiano. Pero, ¿cómo es eso de estar lejos de Dios y poderle servir? ¿Qué experiencias se sienten, qué sucesos pasan de pronto en ese momento en la vida de un joven? Pues te tornaban una religión. Sí, entonces vas a la iglesia acá ocho días. Yo madrugaba muy viciosa, con mi uniforme de danza. Lo llevaba para la iglesia, me ponía el uniforme, danzaba, sí. Pero, la noche anterior probablemente me había ido de pronto de rumba con mis compañeros, no había orado en la semana, no tenía una relación con la palabra de Dios, sí. Escuchaba la prédica, incluso de pronto tomaba apuntes, pero no causaba algo más en mí, sí. No la escuchaba solo con mis oídos físicos, pero no la escuchaba con mis oídos espirituales. Entonces, sí, se tornaba una religión, sí. Efectivamente, eso hizo que en algún momento, ay, como que me cansara de eso, sí. Era como que, ay, no, yo me voy a tomar un tiempo. Entonces, uno termina alejándose aún más, sí. Entonces, me voy a tomar un tiempo, entonces me voy a permitir ciertas cosas, sí. Entonces, si un muchacho, yo no era de tener novios, pero si un muchacho me invitaba y se quería algo más, y no sé qué, entonces yo le daba el permiso. Entonces, no habían como buenos filtros en mi vida en ese momento, porque pues mi relación con Dios estaba nula, a pesar de que asistía a la iglesia. Yo siempre, yo siempre te he considerado una niña, una mujer que ama a Dios, que está enamorada de Dios, que tiene cierta cercanía. De hecho, desde muy pequeña sé que se desarrolló en ti ese don también, pues si pudiese decirlo como de profecía en el cual Dios también te hablaba y te mostraba cosas. ¿Cómo fue esa experiencia tuya de haber tenido de niña una cercanía con una persona como es Dios, sí, tenerla en todo momento, sentir que caminabas y estaba al lado tuyo? Y después, ya de joven, poder decir, ay Dios, yo me alejo, yo no me relaciono contigo, yo te doy la espalda, me voy con mis amigos de rumba, sí, me voy a salir con tal chico. Yo igualito te sirvo, aquí estoy, para ti, pero ya no soy tu mejor amiga, por decirlo de esa manera. ¿Cómo experimentaste tú eso? No sé, de pronto desde tu percepción, ¿cómo lo viviste? Yo creo que uno de pronto no se da cuenta, o sea, uno se empieza como a meter y darle rienda suelta a la carne y yo no creo que haya cometido pecados así muy graves. O sea, yo por ejemplo no me emborrachaba, sí, no me pasaba a un cierto nivel con el muchacho, sí, no iba más allá, pero sí hacía cosas que no me edificaban, sí. Sí, sí empezaba a tornarse un poco más, más, entonces ya no solo salía con el muchacho, sino ya le permitía ciertas cosas. Entonces ya no era solamente irme a bailar, sino de pronto ya mi actitud ya no era de cristiana, ya se me salía alguna de pronto palabrita. Y como eso se va, como rompiendo muchos límites que uno antes tenía. Y la verdad yo creo que Dios me guardó, el Espíritu Santo me guardó muchas veces porque a pesar de que no tenía esa cercanía con Él, en muchas otras, y pues me permitía muchas cosas, pero en otras el Espíritu Santo me decía como que, oye, no hagas eso. Y yo, bueno, está bien, no lo voy a hacer y no lo hacía. Y me guardó, porque si no, pues no estaría contando el cuento, seguramente me hubiera perdido en el mundo, ¿sí? Y yo creo que a veces, sí, creo que el Espíritu Santo sembró cosas en mí en la niñez, pero de pronto, y no quiero decir que no era mi responsabilidad, ni es que sea culpa de los demás, pero a veces como iglesia, digo en general, nos limitamos muy a, no hagas eso porque eso es pecado, no puedes hacer lo otro, ¿sí? Como le preguntó al legalismo, pero no profundizar un poco más allá. Y sobre todo en esas edades de la preadolescencia, de la adolescencia, ¿sí? No es solo de que, no, es que tú no, la idea es que guardes tu corazón. Bueno, pero realmente, ¿por qué tengo que guardar mi corazón? ¿Sí? Y si no lo guardo, ¿qué podría pasar? ¿Sí? Y no solamente las consecuencias espirituales, sino también consecuencias, bueno, que creo que ya sabemos todos, físicas, emocionales, de todo tipo, que puedan venir a afectar mi vida. Entonces, sí considero que de pronto en esos momentos, la iglesia como tal, y pues pasé por, de por sí pasé por cambio de iglesia en esa época, y me di cuenta también de eso, o sea, ahora reflexionándolo ya siendo adulta, es que de pronto la iglesia es muy, bueno, esta es la palabra de Dios, hay culto de jóvenes, pero de pronto no hay esa cercanidad de decir, oye, ¿qué tentaciones estás teniendo? Ven, esto de pronto te puede llevar a algo que no está bien, ¿cómo está tu oración? ¿Cómo está esa relación con Dios? Danzas en la iglesia, pero ¿qué hay más allá? ¿Cómo está tu corazón? Y es algo que he venido aprendiendo y es también, creo que ha sido pues como la experiencia también en la que he aprendido para formar a otros, guiar a otros a que no caigan en lo mismo, ¿sí? Entonces ya con las chicas que tengo en el grupo de danzas, ya con los jóvenes con los que nos podemos acercar y con las parejas jóvenes que van a casarse, que en este momento nosotros estamos trabajando con mi esposo, pues ya podemos como hilar un poquito más fino, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo estás? Ven si necesitas algo, sin juzgarte, sin que es que eso es pecado y ya, sino ven, vamos más allá de qué hay y cómo te podemos pues guiar a que tengas una relación con Dios buena, más incluso que una relación con el ministerio, con la iglesia, es una relación con Dios, ir a la fuente. Entonces, creo que esa experiencia me sirvió para eso y sí les digo, de pronto a los que podrían pasar por una situación similar, que uno no se da cuenta, ¿sí? Uno no se da cuenta porque uno está en la iglesia, ¿sí? Entonces, ah, como voy a culto, como estoy sirviendo, como sí, 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 y sigo y no se da cuenta que esa brecha con Dios pasa a ser cada vez más ancha y pues ya llega un momento en el que realmente uno tiene que decir, bueno, acá, o sigo y me voy realmente para el mundo, me alejo de Dios, o realmente hay un cambio y vuelvo a los pies del Señor y vuelvo a ese primer amor. Entonces, es importante cómo hacer ese pare y decidir. Sí, claro. Realmente lo importante de, de hecho, nuestro llamado, la función de poderes, que nuestro sea tu iglesia, de que podamos cumplir esos ministerios, no tiene otro objetivo sino es acercar a las personas y que nos acerquemos a Dios, ¿sí? No como lo acabas de decir de una religión, no es ir a un servicio o como hacía la gente, o como hace la gente ir a misa cada tanto tiempo, simplemente escuchar un sermón y ya, sino que realmente exista cierta relación y eso es a lo que a veces nos olvida. ¿Qué cosas, si ahorita tú que estás experimentando ese trabajo con jóvenes, has podido identificar qué son como las, las crisis, los riesgos, como los retos que vive un joven hoy en día y sobre todo, qué alarmas deberíamos tener siempre presentes en nuestras vidas para identificar, ok, esto me está apartando y esto me está acercando, como para que podamos decir nuestra relación con Dios y eso tiene que ir en aumento, no en descenso, ¿sí? Y como jóvenes debemos generar esos indicadores de alarma que me dicen voy bien o voy mal. Bueno, primero considero que el tema de la oración y la intimidad con Dios, ¿sí? Es demasiado importante. Si en algún momento te llegan a quitar tu ministerio, tu servicio, por ejemplo, en la pandemia lo vimos, ¿sí? Si ya en mi caso no pude seguir danzando, porque no, 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 pues por las circunstancias, ¿sí? Entonces, ¿y qué me queda? No puedo seguir viendo a la iglesia, me toca verla por una pantalla. Entonces, ¿qué me queda a mí? Si realmente hay una relación con Dios sólida, si a mí me quitaran el servicio, si me quitaran mi ministerio, o si realmente no queda nada. Entonces, si queda la relación con Dios, si hay algo de qué sostenerse, de qué agarrarse, pues listo, vamos bien. Pero si no lo hay, entonces ese es un signo de alarma. Otra cosa que me parece importante y que yo viví es que nuestra relación con la palabra de Dios, ¿sí? Porque en la iglesia infantil a veces nos limitamos, digo a veces porque también he servido en iglesia infantil y sé cómo es hermoso el ministerio de la iglesia infantil, pero a veces nos limitamos a la historia bíblica, ¿sí? Entonces le enseño al niño que se aprenda el versículo de memoria, que se aprenda la historia de Moisés, que se aprenda David que hizo, ¡ay sí! Y muy bonito y todo. Y es que Dios tenía una relación con Moisés súper linda, pero de ahí a que la tuvo con Moisés y lo vio cara a cara y la espalda y todo eso, ¿cómo eso transforma mi vida? O sea, ¿cómo yo, Natalia, o como yo, Julanito, siendo un preadolescente, un niño, cómo lo puedo experimentar, ¿sí? O sea, que pase a ser más práctica, más vivencial, y no solamente el versículo, la historia, sino la parte práctica. Eso me parece que a veces profundizamos mucho en lo otro, en la teoría, que el niño se aprenda de eso, y se nos olvida. Bueno, y entonces tú también puedes tener una relación como Moisés. No eres Moisés, sí, pero sí puedes tener una relación así, Dios puede jugar contigo, Dios te da ciertos parámetros que debes obedecer, bueno, en fin, tantas cosas que podemos hablar en el ejemplo de Moisés, pero es importante ir como a la práctica. Entonces, como iglesia también tenemos que mirar eso, esos signos de alarma, que tanto yo estoy con mis jóvenes, con mis niños, con mis adolescentes, enseñándoles solamente la palabra como una teoría, como algo de memorizar, a que sea algo práctico, algo vivencial, ¿sí? Eso me parece importante. Otro signo de alarma, pues es definitivamente qué tanto te están gustando las cosas del mundo, ¿sí? Sí, pues ahí la hemos muy fino, porque efectivamente hay cosas que no podemos decir, no, es que me prohíben ir a una discoteca, me prohíben salir con alguien, de pronto en un plan romántico, más que una prohibición es qué tanto yo estoy diciendo sí a eso y por qué digo sí, ¿sí? Digo sí porque, bueno, por una vez está bien, chévere compartir, algo sano, algo que no me traiga problemas, pero si yo ya voy cada ocho días, si cada vez me permito más cosas, si me siento cada vez como más en mi mundo, ¿sí? O si definitivamente yo voy, yo digo, pues voy, comparto, pero me siento aquí como que solo por una vez y ya, y ya, y por esta vez y ya, pero si yo digo, ya me estoy, ya, exacto, repito, ya este es mi lugar, y cuando vamos, y eso no significa como tal que el ir a compartir con alguien sea pecado, pero sí está creando un amor por, ¿sí? Mi corazón ya se está, el lugar a Dios, exacto, mi corazón ya se está inclinando por ir, entonces ya, ay, pero ya, pues si hoy no oro, pues no oro, pero si voy a la fiesta, ¿sí? Ahí ya es una, es un signo de alarma, de decir, uy, mi corazón se está inclinando a otro lado, entonces debo tener cuidado, eso creería yo. No, chévere, chévere, me gusta, me gusta preguntarte esas cosas, porque, como jóvenes pasamos por muchas circunstancias, ¿no? Pasamos por muchas situaciones, y yo espero que este programa nos puedan ver también muchos jóvenes y que aprendamos que la vida cristiana no es religión, no es prohibición, no es decirle no, no puedes, no puedes, sino por el contrario, es una relación que te acerca a Dios y te aleja de lo que no le gusta a Dios, ¿sí? Y que cada vez que lo hacemos podamos nosotros parecerlos más a Jesucristo y menos al mundo. Entonces, esas son las alarmas que realmente tú nos estás comentando hoy. Natal, también quería preguntarte, durante esa juventud, esa adolescencia, ¿qué sueños vinieron a tu corazón? ¿Qué palabras colocó Dios? ¿Qué expectativas? ¿Qué cosas vinieron a tu vida? Que tú dices, yo cuando crezca quiero esto, esto, esto y esto Dios, y cómo has visto que Dios ha venido cumpliendo esos sueños. Bueno, pues, mi sueño más grande definitivamente es, sigue siendo, siempre será, servirle, siempre será que, que Él sea una prioridad en mi vida. Empezar a, a escuchar, a hacer realidad los sueños de Dios, ¿sí? Ese, ese ha sido como el principal, eh, que, que tuve desde muy pequeña, desde, el, el primer momento en que tuve así como, un encuentro con la presencia de Dios, eh, la presencia de Dios, se me olvidó la palabra, eh, manifiesta, ¿sí? De una manera así, en que tú lloras y te dices, ay, esto es la presencia de Dios, lo estoy sintiendo acá, ¿sí? En ese momento yo dije, esto es lo que yo quiero, quiero que esto sea constante en mi vida, quiero que, que la presencia de Dios, no solo sea, eh, de escucharla, de, de que otros tienen las experiencias con Dios, eh, sino que sea muy, muy vivencial, ¿sí? de poder sentirla, entonces, eh, desde ese momento yo dije, yo quiero esto para mí, y, y quiero, eh, como, como conocerla más, es como mirar, ¿cómo puedo, cómo puedo yo crear una atmósfera en la presencia de Dios? Y ese, pues, fue mi principal sueño, servirle, eh, aportar, aprender a esa, a esa presencia, de esa presencia de Dios. Eh, otro sueño, pues, definitivamente fue, eh, tener, tener una carrera que me permitiera, poder servir a Dios, poder, eh, conocer más de él, también en medio de la carrera, eh, poder servirle, poder, eh, ir, ir como más allá, no solamente que fuera mi trabajo, sino que también transformara vidas, que también hiciera la diferencia. Eh, y otro sueño, definitivamente era casarme, tener, tener un hogar, tener una familia, eh, y, y poder, pues, como, eh, ser de ejemplo, eso era como lo que, esos eran mis sueños, sí, y, y yo creo que, pues, los he cumplido, eh, y los, eh, he trabajado mucho para eso, pero definitivamente Dios ha sido, ahí guardándome, yo creo que eran sueños que Dios había colocado en mí, por lo que te digo, porque, eh, si yo hubiera decidido seguir, en la situación en la que estaba, en mi adolescencia, pues, yo creo que esos sueños no, no se verán nada. Eh, pero, pero Dios me guardó, diciéndome, no, 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 espera, ese no es, no te vayas a ir con él, ese no es, ese no es, y yo dije, no, hasta aquí, y, y ahí, pues, podía, podía esperar, y, y, y efectivamente, pues, poder casarme, y tener un hogar, eh, pues, con, con el que tengo ahora, como el que tengo ahora, pues, con el que me siento muy feliz, y, y, efectivamente, el tema espiritual, de la presencia de Dios, de servirle y todo, pues, es algo que es muy diferente, eh, cuando tienes una relación con Dios, cuando la relación con Dios es la base, y, y, y esa, y ese ministerio, ese servicio, es ya lo que hay después, y, y no al revés, es muy diferente, ya, digamos, viví en las dos épocas, las dos etapas, entonces, ahora, poder servirle a Dios, de esa manera, es, es muy bueno, porque tú, puedes sentir como Dios te guía, en las decisiones, como, eh, de pronto, si vas a darle un consejo a alguien, Dios está ahí también, es algo mucho más, mucho más bonito, mucho más edificante, para todos. Cuando, empezó ese proceso, de ver, de ver tus sueños, cumplirse, ¿sí? O cómo estabas como, dando esos pasos, para que se cumplieran, el tema de, fortalecer tu ministerio, de cómo irte focalizando, hacia qué punto querías ir, de ver cuándo ibas a escoger tu carrera, por ejemplo, que se dieran puertas, se cerraban puertas, y, y empezaste también, a escoger a tu esposo, pasaste por ciertas crisis, hubo momentos difíciles, en los que tú tuviste que decir, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué pasa en este momento? Y como Dios obró, sé que todos pasamos, por ciertas crisis, y, y me gustaría, que de pronto, nos compartieras algunas de ellas, para que los que nos están escuchando, y puedan, estar viviendo crisis, también así, puedan entender, que no son los únicos, que las están viviendo, ¿sí? Y que Dios, sí puede obrar, en medio de ellas. Sí, una, una crisis ministerial, por ejemplo, les decía que, que, qué pasaría, si te quitaron el ministerio, si te quitaron tu servicio, qué quedaría, pues a mí me sucedió, si en algún momento me quitaron eso, entonces, cuando me lo quitaron, para mí fue, y entonces, ahora, ¿yo qué voy a hacer? Sí, mi vida cristiana, ¿en qué va a estar fundamentada? Sí, era eso, lo reduje a eso, solamente ministrar, a solamente servir, y, y cuando me lo quitaron, fue, algo bastante difícil, bastante, eh, que, que uno se, se pone a echar culpas, y uno dice, ah, eso fue por el pastor, eso fue por el líder, eso fue porque, sí, y uno piensa, en la responsabilidad, que tienen los demás, y, y fue un proceso muy bonito, que Dios me dijo, no, la responsabilidad, no la tienen ellos, eh, yo lo estoy haciendo, porque quiero que examines tu corazón, entonces, ahí me tocó examinar mi corazón, y decir, claro, yo no estoy haciéndolo, de la mejor manera, necesito, eh, dejar, de servir, y ministrar, para enfocarme realmente, en mi relación con Dios, y ahí sí, seguir, entonces, pero fue un momento, bastante difícil, en lo que te digo, que yo pensé, me voy de la iglesia, eh, todo el mundo me descalifica, ¿sí? eso producía heridas en mí, yo dije, no, pues, entonces, yo voy a buscar otra iglesia, en donde sí me valoren, en donde, y empecé a pelear con eso, y, y uno se siente mal, ¿sí? me sentía mal también, descalificada, me sentía que, que lo que había hecho durante tantos años, no había servido, entonces, es una cosa, eh, en donde uno, es una crisis existencial, en donde uno dice, no, no sé qué va a pasar, eh, y me dejé llevar, entonces, por Dios, porque, eh, él realmente me estaba diciendo, ven, necesitamos fortalecer nuestra relación, necesitas sanar, necesitas limpiarte, necesitas, eh, pasar por una restauración, y, y, me restauró, gracias a Dios, fue más rápido de lo que yo creía, y ya volví a administrar, volví a servir, volví a, a tener responsabilidades, de una manera mucho más consciente, entonces, creo que, en esos momentos de crisis, es importante, dejarse uno, eh, llevar por Dios, dejarse uno, y decir, bueno, ¿qué quieres Dios de mí? ¿qué, qué, qué hay en mí más que mirar en los demás? ¿sí? Esa pues fue una crisis, mmm, ministerial, bastante difícil. Ministerial. Sí, en cuanto a lo emocional, y cuando iba pues a, eh, a casarme, bueno, pues, eh, digamos que, eh, hubo un momento, bueno, en mi adolescencia, cuando estaba en ese momento, así que mi relación con Dios estaba mal, eh, y yo no era de tener novios, porque tenía en mi concepto, de aquí, que cuando, me habían sembrado toda la vida, que un noviazgo era realmente para, el fin del matrimonio, ¿sí? Pero sí me permitía cosas, y salía con los muchachos, y me fijaba en ellos, no estaba guardando mi corazón, pero yo decía, ay, no, yo no voy a ser novia, porque yo guardo mi corazón. Entonces, es ahí donde te digo, es, tenía el concepto, y lo tenía acá, pero no, no había hilado más fino, de que era guardar el corazón. Entonces, eh, sí llegó un momento de mi vida, en donde, eh, pues alguien me lastimó emocionalmente, no era mi novio, pero, ya yo estaba ilusionada, estaba, eh, bueno, se podría decir que enamorada, eh, y, y la persona, pues, eh, no, no cuidó mi corazón, porque realmente, pues aunque no teníamos el título de novios, yo sí le había entregado mi corazón. Entonces, eh, en esos momentos en donde, me sentía tan mal, y todo, eh, yo dije, no, pues yo acudo a Dios, porque aquí estoy mal, y, y Dios me hizo ver, eh, que aunque no había tenido novios, sí me había permitido cosas con muchos muchachos, y ahí, dije, guau, estoy mal, sí estoy mal, porque aquí pasa algo, ahí de pronto un vacío, un área que el Señor no ha llenado, y, y me permití, yo hacía cuentas, y yo decía, bien, a lo largo de dos años, con cuántas personas he salido, con cuántas personas me he permitido cosas, y, y ahí fue como un, un par en mi vida, y dije, no, eh, voy a, voy a, voy a mirar qué, qué hay detrás, sí, porque yo pienso que, que, esos comportamientos de nuestras vidas, pues tienen una raíz, sí, y efectivamente en mí, pues había una, un, una dificultad de aceptarme yo como era, de verme bonita, entonces, cuando cualquier muchacho me decía, ay, es que eres linda, me gustas, entonces ya, sí, era para mí como, guau, sí, no eres mi novio, pero sí, no quiero que, que me dejes de decir que soy linda, no quiero decir, era un vacío que, yo estaba intentando llenar, en esa parte emocional, entonces, creo que, la crisis llegó, y eso, eso que me pasó con ese muchacho, llegó, para decirme, sacudirme y decirme, ojo con tu vida emocional, entonces, creo también que las crisis, eh, nos están indicando algo, algo que debemos nosotros, trabajar, y ir a la fuente que es Dios, y decir Señor, qué es lo que, qué es lo que está pasando en mi corazón, cómo quieres tú corregirme, cómo quieres tú limpiarme, y transformarme. Cuando, cuando estabas en ese proceso, que bueno, conociste a, a Erito, sí, eh, y ya estabas en ese proceso de noviazgo, de poder entender, que si él era la persona para ti, que era lo que, que era quien Dios estaba colocando en tu vida, vinieron dudas, vino algún momento en el que tú dijiste, eh, Dios, no sé, no sé qué hacer, aún cuando ya de pronto, eh, dijiste, bueno, sí, vamos a hacernos novios, sí, y empezaron su noviazgo, hubo algún momento en el que dijiste, Señor, será que, será que sí, estoy preparada, no lo estoy, ¿cómo fue ese tema? sí, en, en su momento, pues, yo conocí a, a, a Dayro cuando tenía 19 años, entonces, eh, ya había pasado por ese momento, que les decía, esa crisis emocional y todo, y realmente estaba guardándome, entonces, yo estaba súper juiciosa guardándome, entonces, para, para tomar la decisión de ser novios, fue difícil para mí, fue como, pero yo quiero saber, si realmente esta persona, es una bendición en mi vida, si realmente, eh, pues, es, es alguien conforme al corazón de Dios, entonces, me tomé todo el tiempo de conocerlo, eh, y, y efectivamente, pues, estaba también, eh, pues, enamorada de él, entonces, eh, quería poner como, el corazón y la razón, ¿no? que fuera de una manera muy, muy bonita, entonces, sí me, sí me traté de ir despacio, traté de tener, eh, comunión con Dios, y empezamos nuestro noviazgo, y pues, fue muy, de mucha bendición, pero tuvimos un noviazgo largo, porque, pues, yo me novié, pues, de 19 años, no había terminado mi carrera, eh, y, y eso de que, bueno, ya también, empezó la, la, la relación, y, y, pues, fue una relación larga, y las relaciones pasan por etapas, entonces, ya, ya estaba como la etapa del noviazgo, ya, eh, como, como ya muy quemada en nosotros, de decir, bueno, ya, ya es hora de pasar como a otro nivel, entonces, en ese momento, sí me entró mucho temor, muchos miedos, de decir, pero yo estoy siendo joven, sí, y de pronto, para, para las generaciones pasadas, pues, uno casarse de 23, 24 años, pues, es, era como, ah, no, pues ya usted está en edad de merecer, pero para nuestra generación es como, te vas a casar tan joven, si estás, pero, te falta mucho por vivir, y de pronto vemos el matrimonio como, como eso, ¿no? como un obstáculo para, para vivir, entonces, eh, ya, ya yo me había graduado, pero, pues, Dair o no, y yo decía, no, pero es que formar un hogar, eh, y, y, y si empecé de pronto a, como, a poner barreras, yo dije, no, y, y pensé muy en mis emociones, que éramos muy jóvenes, que no estábamos preparados, eh, también, eh, como que, me dejé llevar por comentarios de la gente, eh, y, y yo dije, no, aquí no es, y me entraron las dudas, y, pues, fue, fue un proceso, eh, en los que me tocó callar mi emoción, y dejar también, como que el Espíritu Santo me diera paz, ¿sí? Entonces, eh, ya estaba haciendo, eh, una angustia para mí, estaba haciendo como, ay, no, yo, una carga, y, y ahí me tocó parar, ¿sí? Inclusive nosotros nos dimos un tiempo de, de, de algunos, de dos meses, porque no pudimos más, jajaja, todo el mundo dice, no, esto no es un tiempo, eh, incluso menos de dos meses, eh, en donde, pues, estuvimos lejos, y eso también, nos ayudó para ver, qué tanto de pronto, teníamos que formar cada uno de manera individual, eh, qué tanto nos extrañábamos, si realmente era un amor real, un amor que iba, a soportar todo, sí, soportar pruebas, soportar dudas, entonces, pues, para mí fue, fueron dos meses en donde Dios me pulió muchísimo, eh, y creo yo que, que fue el momento en donde ya me estaba él preparando para realmente ser esposa, sí, y después de eso duramos un año más de novios, y pues, eh, nos casamos, entonces, sí fue, fue un momento en donde creo que es importante tener un equilibrio, no, a veces uno se va de pronto mucho a los nervios, al miedo, al temor, y si es de Dios y no sé qué, y tampoco dejas fluir la voz de Dios, tampoco dejas fluir como esa paz, y eso que va a ser de bendición para ti, entonces, eh, y tampoco tienes que irte al extremo, ¿no? Entonces, vamos y, y, y decidimos todo a la carrera, sino que ir despacio, pero también, eh, sin, sin perder la bendición de, de, de que Dios te está dando, porque, eh, efectivamente, pues, mi esposo es una bendición, ¿sí? Eh, no he encontrado a un hombre como él, con las características que él tiene, y, y yo creo que si lo hubiera dejado pasar, pues, era así, terrible, entonces, me lo hubiera, si me hubiera arrepentido, arrepentido toda mi vida, porque, eh, es una bendición tenerlo a mi lado, entonces, si, si es importante que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, podamos, eh, escuchar la voz de Dios, y no solamente nuestros pensamientos, nuestras emociones, los pensamientos de las demás personas. Es, es curioso porque, pues, tú viviste esa crisis, y ya había pasado ese proceso de pedir la confirmación de Dios, de decir, que Dios te dijera, sí, es la persona que tengo para ti, de hecho, de ahí te la contó en, en su, en su entrevista, y, y una, y una confirmación de esa manera, uno puede decir, Dios, eso no, o sea, uno, ¿cómo va a decir uno que va a dudar, de, después de cosas así? Pero es lo que tú dices, a veces vienen pensamientos sembrados por los demás, pensamientos de temor, sí, que vienen de nuestras inseguridades, emociones de inestabilidad, procesos a veces individuales sin finalizar, y, y que queremos, y creemos que el escenario para que se dé ese matrimonio es ideal, ¿cierto? Pero, pero necesitamos que lo ideal sea lo que Dios está obrando y haciendo en nuestras vidas, y no lo que creemos que podemos hacer, o dejar de hacer, o sentir, dejar de sentir lo que digan los demás, y a veces es importante también centrarnos ahí. Ustedes ahora están en un proceso, bueno, ya de familia, ¿sí? Ya con dos preciosas niñas, y están en un proceso de que están sirviendo juntos, tú estás, tu carrera la estás aplicando también a la vida de, de, de otras personas, para hacerlas crecer, no solamente en la parte de, de psicopedagogía, en la familia, sino también en la parte ministerial. Y, ¿cómo ha sido esa experiencia de ustedes ahorita, para trabajar de pronto con, con jóvenes que están a punto de casarse, familias que están comenzando, ¿cómo ha sido una experiencia de ser mamá tan joven, de tener una familia, como dice la palabra de, la mujer sabia edifica su casa, ¿cómo llegar a ese punto de decir, yo tengo que ser sabia tan joven, para poder edificar mi casa y aún así poder servir a otros con mi testimonio, con nuestras experiencias y enseñarles a los que vienen detrás de nosotros. Bueno, es, es, es muy lindo porque, eh, como que tú dices, ah, todas las crisis que pasé, todas las cosas que viví, me ayudan para algo, ¿sí? Ahorita cuando viene un joven que de pronto está a punto de casarse y dice, tengo dudas o qué hago, no sé, estoy nerviosa, poder decirle, mira, tranquilo, ¿sí? yo ya pasé por eso. Entonces, eso es, eso es muy bonito, es muy edificante, creo que es algo que Dios hace, que, que está dentro del propósito de Dios, de decir, te, te he pasado por ciertas cosas y ahora puedo realmente hablar, eh, de ellas porque ya lo viví. Entonces es muy bonito, eh, claro, es, es agotador en muchas ocasiones, ¿sí? ser mamá no es fácil, eh, porque trae, tienes que estar pendiente de muchas cosas, de muchos detalles, ¿sí? Que los materiales de la niña para el jardín, que la tarea, que la otra está dejando el pañal, que, eh, la comida, ¿sí? Y también tienes que estar pendiente del discípulo, de la discípula que están cargados y que te llaman, sí, o sea, uno se vuelve, hablamos con mi esposo que uno se vuelve un pulpo, ¿sí? Y soy pulpo mamá porque realmente es como si tuvieras muchos tentáculos. Muchos hijos. Muchos hijos también y tienes que estar pendiente y llorar y, y no olvidarte, eh, pero yo pienso que realmente si nosotros, eh, cuidamos muy bien de nosotros mismos, de nuestro círculo cercano que es la familia, lo de, y pues obviamente la relación con Dios, lo demás fluye más fácilmente, ¿sí? Entonces, eh, si hay alguna mamá joven o alguna mamá que me vea que tenga niños pequeños, eh, es importante que piense también en ella, en su relación con Dios, ¿sí? Porque es muy fácil decir, no, es que el niño está llorando, no puedo orar, no, es que tengo que atender a mis hijos, no puedo orar, es que, sí, es muy fácil decirlo y, y no quiere decir que esté mal, ¿sí? Porque son tus hijos, es su prioridad también, pero necesitas primero ir a la fuente, porque a tus hijos la idea es que los formes, eh, conforme a la palabra del Señor, les enseñes a orar, eh, y no les vas a enseñar a orar, ni les vas a enseñar la palabra de Dios, sino la avidez, primero, entonces es importante que, que, pues tener un equilibrio, trato de ser muy organizada, trato de ser, eh, de llevar una agenda con mi esposo, eh, en la que podamos ir, equilibrarnos mucho, ser un equipo, ¿no? Eh, digamos que, eh, no se trata de que él me ayuda con las niñas, no, porque, pues es su responsabilidad también, entonces él es un padre también, 100%, y yo soy madre 100%, independientemente de que trabajemos, de que sirvamos, siempre, pues, nuestras hijas están ahí presentes, eh, y tratamos de darles el amor, eh, el amor nuestro y el amor de Dios, pues podérselos expresar, ¿no? Entonces, es muy bonito, es, es agotador en ciertos momentos, hay cosas en las que tenemos que hacer un padre y decir, bueno, aquí tenemos que parar, vamos a dejar de pronto, eh, esta responsabilidad, o no lo vamos a tomar esta responsabilidad, de pronto, porque ya estamos full, ¿sí? Porque a veces uno es, ay, sí, quiero más, sí, quiero más, y no, es importante también como hacer un padre y decir, hasta aquí, sí, ya tengo suficientes responsabilidades, y las voy a hacer bien, entonces, eh, pues, es muy bonito poder guiar a los jóvenes, a los que están construyendo el hogar, a los que quieren ser papás, mamás, y decirles, bueno, eh, esto te va a servir, no te olvides de esto, de que es importante orar, de que es importante el altar familiar, de que es importante que te organices, sí, porque pues, es importante no descuidar nada, ¿sí? Ni nuestra relación con Dios, nuestra familia, es súper importante, eh, porque en los momentos en que yo servía, en mi adolescencia, sin estar, tener una relación fuerte con Dios, la verdad, yo no le dedicaba tiempo a mi familia, ¿sí? Entonces, eso es importante, y ahora que estoy casada, que estoy fuera de casa, es como, ay, me gustaría estar con mis papás, yo quiero ir a visitar a mis papás, sí, los extraño, y de pronto perdí en algún momento tiempo, incluso, eh, por servir demasiado, ¿sí? Eh, por salir con los amigos, por, eh, todo lo que les conté, involucrarme en cosas que no eran, y descuidé de pronto esos momentos, en donde pude haber estado un poco más con ellos, pude haber de pronto, eh, eh, hecho una cercanía más profunda con ellos, orar con ellos, muchas cosas, entonces, sí es importante siempre, eh, poder recordar la familia, y tenerla. bueno, yo les quiero contar a, a los que nos están viendo en ese momento, esos sueños que, que Nata nos contó, ahorita que tuvo, se han venido desarrollando, ya, ya tiene hoy en día su ministerio, eh, ministerio de la iglesia, en la que sirve con su esposo, con jóvenes, las danzas, parejas jóvenes, ¿cierto? Ese es el enfoque de ustedes, tiene su, su hogar, como nos comentó también, Tairito, en su entrevista, su hogar con las preciosas, eh, niñas, que están recibiendo muchas más bendiciones, pero Nata también, ha venido cumpliendo, eh, y Dios ha venido permitiéndolo cumplir, que es otro sueño, que es el de, utilizar su carrera, para el servicio de Dios, y pues, le quiero dar, es como esa promoción, esa cuña, en ese programa, para los que la necesiten, ella tiene, eh, su, su emprendimiento, lo pudiese llamar su, como su, su, su labor, se llama Crecer y Amar, ¿sí? Es, eh, un programa en el que ella, eh, brinda asesoría, brinda consejería, brinda como talleres, eh, en familias, para que puedan, eh, crecer, eh, y educar a sus hijos, como de la forma correcta, no solamente, con principios psicológicos, eh, y psicopedagógicos, sino también cristianos, y, y a través de eso está sirviendo, entonces, pues, voy a dejarles por aquí abajito, el link del Instagram, para que la contactes, si la lleguen a necesitar, eh, tiene talleres muy bonitos, eh, en temas de, de educación, de, de los niños, en temas de familia, eh, muchísimas cosas, no sé, cómo ha sido esa experiencia tuya, Nata, ¿hace cuánto lo tienes? Bueno, eso empezó cuando, cuando me hice mamá, porque no, precisamente habíamos hablado con Dayro, que, pues, en nuestro caso, en nuestra familia, no queríamos de pronto, que la educación de nuestros hijos, recayeran otras personas, sino que la hiciéramos nosotros, era algo que habíamos hablado, desde el noviazgo, y, bueno, cuando llegó, llegó mi hija Stephanie, ya hace casi cinco años, eh, fue como, listo, voy a dejar el trabajo, sin pensarlo, dije, voy a dejar el trabajo, y me voy a dedicar a ella, pero, pues, estaba también esa parte profesional, de seguir creciendo profesionalmente, y estaba la parte de que, me surgían muchas dudas como mamá, y yo dije, bueno, y aquí, ¿qué voy a hacer? ¿sí? ¿cómo hago? ¿cómo instruyo al niño en su camino? o sea, la Biblia, es clara en eso, pero, pues, ¿cómo profundizo en eso? ¿cómo instruyo al niño en su camino? Entonces, por eso, eh, quise realmente empezar, hacer las cosas ya, mi emprendimiento, poder trabajar, poder tener mis horarios, eh, y decir, bueno, mientras la niña duerme, puedo trabajar aquí, puedo hacer cosas, entonces, eh, fue, fue un sueño muy bonito, de, de Dios, que Dios puso en mí, de empezar con crecer y amar, eh, y mirar, cómo disciplinar a nuestros hijos, cómo poder, eh, darles, pues, una buena educación, desde el amor, eh, desde lo que, realmente Dios nos da a nosotros, como hijos, poder, poder seguir ese modelo de padre, como lo es Dios, entonces, pues, ha sido una experiencia muy bonita, hago talleres con los padres, que, que pronto tienen dudas, en cuanto a la crianza de sus hijos, que no saben cómo disciplinarlos, que no saben cómo tener conexión con ellos, ¿sí? Entonces, ha sido muy bonito, porque he aprendido mucho, he podido, pues, también, dar el mensaje de Cristo a las parejas y a las familias que de pronto no conocen de Él, ¿sí? y, pues, sobre todo, poder, eh, conformar, pues, transformar la sociedad, ¿sí? Porque estamos en una sociedad en la que, pues, cada vez los hijos son más lejos, lejanos de los padres, cada vez hay más antivalores que valores, y, y poder aportar un granito de arena y eso, pues, es muy bonito, es muy edificante, es, es muy chévere poder sentir que estoy aportando algo, que, que Dios también puede usarme en esa área familiar, entonces, eso es, pues, lo que hago y esa es la experiencia hasta el momento que, que tenemos, ha sido difícil también, porque, pues, a veces no da tiempo, entonces me toca, ay, no, apartar un poco más, agendarme, organizarme, ¿sí? y poder seguir adelante, emprender no es fácil, pero, eh, agradezco mucho, pues, tu recomendación, la cuña que me haces, a todos los que puedan seguirme y recomendarme, fabuloso. No, igual, igual aquí vemos que también es, es un sueño de Dios, porque se ha visto el respaldo, no es una decisión fácil, decir sin pensar, voy a dejar de trabajar, ¿cierto? Cuando ya tengo una, una familia o una niña, ¿sí? que de pronto lo único que se esté nacido, eh, Daigo en su momento, que ustedes decidieron, no voy a trabajar, ¿de dónde van a salir? Todo dice que, tú siempre guerreras, viendo tal cosa, viendo lo otro, ¿sí? Pero se ha visto la mano de Dios, y bueno, ese es como el complemento también, de la, de lo que, eh, Darito nos contó, de cómo ha sido esa bendición de Dios, para sus vidas, para su familia, también la parte económica, y vemos, que es el foco de ese programa, como creyendo en Dios, ¿sí? Todas las cosas son posibles. Nada, ya se nos está acabando el tiempo, te agradezco muchísimo por, eh, eh, acompañarnos, por haber aceptado esta invitación, y por podernos contar esas historias, porque sé que hay muchos jóvenes, viviendo situaciones muy similares, en este momento, ¿sí? En cada uno de esos procesos, y de tarde de tu vida, eh, hay personas ahorita, viviéndolas, que yo también conozco, muy cercanas, y, y que espero que pueda llegarles, o de, este mensaje también. ¿Qué pudieses de pronto, así, como global, eh, recomendarles, a todos, a todas aquellas personas, como se están viendo, que tal vez, no han tenido una cercanía con Dios, o que tal vez, ya la tienen, pero que siguen viviendo crisis, ¿qué les pudieses decir? Bueno, primero que, eh, la oración es vital, no dejen de orar, yo sé que a veces la oración se torna repetitiva, y uno pide lo mismo, Señor, dame esto, dame esto, no importa, no dejen de orar, oren, si así estén peleando con Dios, así, se sientan pecadores, no dejen de orar, eso como, pues, lo primero, eh, y lo segundo, también que busquen consejo, busquen consejo de personas sabias, eh, porque pues la, la Biblia lo dice, que hay que buscar consejos sabios, y es importante, eh, poder mirar alrededor, y decir, realmente, ¿qué voces voy a escuchar? ¿sí? Eh, ¿cuáles son las voces que voy a escuchar? ¿qué consejos voy a escuchar? Los comentarios que la gente dice, no todos se edifican, entonces, ¿a qué personas me voy a acercar? Y, y poder abrir el corazón también un poco con esas personas, ¿qué hay más allá? Si realmente hay una crisis, si hay algo, solamente hay una espuma, ¿sí? No hay nada de base, es importante decirlo, ser muy sinceros, si a veces le tenemos como el temor a la disciplina, que me van a castigar en la iglesia, a que me van a atindar, exacto, al juicio, y es importante, oye, no, mira, estoy pasando por esto, ayúdame, ¿sí? Para eso es que somos iglesia, esos serían los consejos que les doy. Bueno, nada, súper bien, me gustaría que nos despidieras por una oración, invitando también a aquellos que nos conocen de Cristo, a que lo acepten como su Señor y Salvador, bueno. Claro que sí. Padre, gracias Señor por este momento en el que estamos reunidos, yo te pido por cada una de las personas que están escuchando este video, para que tú puedas hablar a sus corazones, y no sea solamente un video más que ven, sino que tú puedas transformar sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien que ya es cristiano, y está apartado, y aún no tiene esa relación contigo, profunda, por favor Dios, inquiétale, inquiétale en este momento para que pueda examinar su vida, y acercarse más a ti Señor, si hay alguien que esté pasando por duda, por crisis, si hay alguien que está pasando de pronto por un momento de necesidad, que tú seas Señor, ahí en su vida Señor, acompañándole, dándole la mano, que no se sientan solos Señor, y a todas las personas que no te conocen, Padre amado, yo te pido Señor, que hables a su corazón, y hoy puedan recibir de ti Señor, y si tú me estás escuchando, y no lo conoces, te invito a que hagas esta oración conmigo, Señor Jesús, yo te acepto, como mi Señor y mi Salvador, reconozco que soy pecador, que necesito de ti, que necesito un cambio de mí, un cambio en mi vida, no quiero seguir siendo igual, ven a mi vida, y coloca sueños nuevos, coloca proyectos nuevos, y dirígeme por el camino correcto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Bueno, muchísimas gracias, a todos los que nos acompañaron, Nata, muchísimas gracias, por esa invitación, por esas palabras amoritas, y este testimonio tuyo, y nada, espero que, Dios los siga bendiciendo, como ha venido bendiciéndolo, y sigan creciendo, de esa manera, que puedan subir, hacerle testimonio, para muchas más personas, y que claramente, sus sueños sigan, en crecimiento, pero así es, hasta las nueve, y más allá, hasta el infinito, y más allá, como dice vos ayer, bueno, muchas bendiciones, los amamos a todos, los amo a todos, y hasta una próxima, bueno, chao. Gracias, chao.